Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte Te dejan solo, se las toman, al hombre de la casa lo dejan solo Hasta la torrente de Lola se las tomó, llego a malparida, desagradecida De mierda, carajo, Elena y la reputa que te parió ¿Qué hace, carnaví? Buen día, si, ¿a quién buscás? Alguien compró dos entradas para colapsado ¿Fuiste vos? Sí, sí, soy yo Bueno, la retiró Elena, y no hay más entradas Te tienes que hacer, papi, vas a tener un día dentro de dos viernes Lo siento ¿Por qué mierda es esto? Sí, te cagé ¿Qué es esto?